¡Suscríbete al canal! 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 solo ya, chaval. Vaya pasada, hijo. ¿Cómo se va aquí el dinero en estas páginas, chaval? Es una cosa maravillosa. ¡Ah, la Nemesis! Yo quería la Nemesis. ¡Uy! Una más. A ver si hay suerte. Y nos toca algo guay. Bueno, mira, con Star Trek no está mal. Bueno, ¿qué es lo bonita? La voy a vender para poder seguir abriendo, la verdad. Pues bien. Porque es bonita, pero prefiero intentar algo mejor, ¿no? Vale. Vamos a los Restricted, a ver si toca algo bueno. Una golofa, voy a seguir. Le haría un grito, chaval. Ten en un país, hijo. ¡Bah! Una Tiger Pollera. La voy a dejar porque es bonita la skin. Para que la queráis. Vamos a abrir otra. Es un p***, ¿eh? ¡Ah, está bien! ¡Fama Sargento! Bueno, una skin de famas, pero vamos, que es una mierda muy tremenda. ¡Jap! ¡Vamos a por Jason, tío! Debería salir algo bueno. ¡Cabrón! ¡Y tú fíjate esto! ¡Ay, para tomarme cuchillo, tío! ¡Tota el Soul Trap! ¡Ah, jap! Tota la m***. Las podía haber pasado a la otra. La WP, tío. Podía pasar a redline, ¿verdad? Ya. Sí, sí, sí. Ya sé yo, como viste. ¡Ahí! ¡Para ahí, hijo de p***! ¡Que no! ¡Que estamos bien, gana! Se va a caer todos los cuchillos, Jep. ¡Es que te está vacilando en la cara! Ya, ya. Además de verdad. Joder, hermano. Me cago en su puta cabeza. Nah. Fuera. Por lo menos vale cinco pavos que te voy a morir más. Ya, para tirar más. Pero vamos. Que me da buenos días. Mira esto. Otra. Joder. Te lo he escuchado otra vez, tío. Pero qué pasa, tío. Quiero uno. A mí dame uno. No quiero más mierda estas, tío. Vamos. La siguiente. Pero por qué no pasas, joder. Es que la rabiaza de un jada jada vale... Un pacificado. Dale una patada. Dale un golpe como... Como las máquinas, tío. ¡Au! 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 ¡Se me caga la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡He tirado la cámara! Pues es la que tiene. ¡Ja, ja, ja, ja! Me estás pegando de mierda, hijo. Madre mía, va. Una más. Porque la pagao. ¡Jaw, en Dios! ¡Uy! Por eso mismo. Que mierda de... Buah, una mierda con Star Trek, tío. Buah, he pensado que Dios quiera, tío. ¡Rezemos por un cuchillo, coño! ¡Joder! ¡Qué pasado! Que vaya puta mierda, macho. Podemos probar una más. Porque tengo... Cuatro y pico. Una más. O abrir de estas. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, no está por tomar bien Jason, eh. No. Pero es que... Casi... Una clasificada y una restricted, o... Sí, yo creo que mejor, no, porque... Que va a tocar otra vez la autonube esta con Star Trek. Sí, sí, la automierda con Star Trek. Ya verás tú, qué broma. Anda, que aquí tampoco vamos muy bien, eh. Jotrapa a sortear de 250. Qué pasada. Vamos a por la última, a ver si tenemos algo de suerte. Un 400 pavos. Sí, sí. Ojalá. No. No. No, no te has entendido. Qué mierda, tío. Vamos a ver si puedo hacer algo, porque hago. Tenemos dos 250 para vender, para sortear. Esta es la mía. Podría vender esta. Intentar abrir dos más. ¿Cómo lo ves? He perdido tu esperanza, pero... El dinero es tuyo. Pues bien, abre. Ábrete las que quieras. ¿Abre las que quieras? Y nos vamos. A saber si toca algo, tío. Joder, qué mal. No sabe nada, eh. Joder, hermano. Bola. Una poceta churrera. Hombre, tío. Yo todavía tenías que suerte de cojones, tío. Sí, sí. Porque salieron demasiados cuchillos. Eso es lo que te digo. O sea, es normal que... Ya la te toques mierda. Ya la gorda, tío. Ya, ya. Ya veo. Ol, ol, ol. Chaval. Igual hay dos pavos. Ojalá que pasa más fea, chico. Y dos pavos. Pero me vale genial, hijo. Tengo dos pavos. Ah, puedo seguir tirando. Ya he estado así. Se lo traes puertamente. Se lo traes puertamente. Se lo traes puertamente a mierda. Quien explica si se lo traes puertamente a mierda. Mírala. Pepe Dizón esta no es barata tampoco. Guay, no es fea, tío. Es muy bonita esta. Sí, guau. Tengo un gol. Bueno. Lo voy a dejar para sortear, lo que está muy bien, además. Sí. Me gusta el cargador verde este, tío. Ya. A ver, ya. Vale. No, la anterior me gustaba más. Y una SG Pulso. Bueno. Pero creo que ya tengo otra aquí para vosotros. Creo. Sí, tengo esta y tengo esta. Sí. Bueno. Pues es lo que hay, majo. Es una mierda, pero es lo que hay. Es una mierda buena. Buena mierda lo llaman, ¿no? Sí. No, pero sí. Oh, son unas cuantas, eh. Para sortear. Para sortear. Te digo que es el otro día que ya está muerto. O sea. Ya. Va a estar en la temporada que te va a tocar un cagado. Ya veo, ya. Bueno. Son 11 armas. Son 11 armas para sortear. No está mal. ¿Dentro malo? Nada, nada mal, la verdad. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es lo que hay. No siempre puedo sacarte 3 cuchillos, 4 o 5 que me saqué otro día. Una locura fue, pero bueno. La suerte no siempre está con nosotros. Así que es lo que hay. ¿Te ha parecido algo? Darme un like. Por lo menos aquí algo, chaval. Sí. Al menos y darme un puto like, ¿no? Estaría ahí, eh. Venga, chavales. Agur.